bueno buenos días muchachos comenzamos entonces como habíamos quedado hoy vamos a tratar el tema de metodología de selección de resortes yo les voy a enseñar un tipo de resorte en este caso vamos a trabajar con un resorte de torsión vamos a ver qué es las que debemos tener en cuenta a la de seleccionar este tipo de resortes y después nos vamos a la página buscarlo lo que yo espero de ustedes muchachos es que sepan aplicar los principios que vamos a ver hoy sobre el sorte de torsión para cualquier otro tipo de resorte bien sea de compresión o de tensión y les pregunto vamos a recapitular qué tipos de resorte conocen ustedes compresión tensión torsión igual otro nos falta uno flexión exacto si ustedes se les queda en la cabeza por lo menos una imagen o un tipo de resorte típico para cada uno de estas familias dependiendo de la función que compre el resorte entonces pensaríamos que para un resorte de compresión cuál sería el tipo de resorte de compresión por excelencia cilíndrico helicoidal y si fuera de tensión también cilíndrico helicoidal verdad la diferencia cuál es la distancia entre las espiras tenemos dos diferencias fundamentales una de ellas es la distancia entre las espiras y la otra es las terminación y recuerden que ustedes sin conocer todos y cada uno de los resortes de los resortes existentes que son infinidad ustedes simplemente examinando lo viendo cuál es la disposición de las espiras y cómo son las terminaciones pueden hacer una hipótesis en general bastante acertada sobre qué tipo de resorte estamos tratando verdad muy bien entonces muchachos vamos a trabajar con un resorte de espiras de torsión entonces vamos a hacer aquí un dibujito supongamos que ustedes desarman una pinza del cabello de mujer ustedes ven que uno abre y cierra cuando las patas verdad abre y cierra y si miras por dentro lo que tiene es un resorte helicoidal pero en este caso no no es ni de torsión no es de ni de tensión ni de compresión sino que es de torsión verdad entonces vamos a probar cómo es este resorte en su estado de reposo y normalmente estos resortes en estado de reposo tienen las espiras o mejor dicho los brazos los tienen de esta manera si ustedes se fijan este sería el resorte una simplificación extrema pero este sería el resorte en reposo con los brazos a 180 grados es decir de aquí a aquí hay 180 grados y esto muchas veces se conoce señores como el estado 0 si tenemos tenemos el estado 0 o el reposo si estuviéramos hablando de un resorte de compresión como sería este estado 0 como tendría que la longitud normal sería la longitud de resorte cuando no estaba sometido a ningún tipo de carga verdad y esta es la longitud o el estado 0 de cualquier resorte sea de la familia que sea listo ok entonces cuando ustedes están pensando y esta es la parte importante porque la los resorte en realidad son muy sencillos que es lo que tenemos muchachos tenemos que los resultes compren esta ley que hemos dicho que era la ley de verdad y porque es negativo ahí exacto la fuerza siempre se opone a el desplazamiento o la deformación en este caso entonces señores lo que nosotros de verdad tenemos que saber antes de ponernos a trabajar con un resorte es tener claras cuáles son las restricciones de lo que queremos hacer primero que todo sabemos que por lo menos para estas primeras para estos primeros casos ya más adelante y como vimos en clase teórica había casos más complejos pero en general queremos una operación lineal verdad queremos que el resorte se comporte de manera completamente lineal es decir a medida que cambia la deformación cambia la fuerza de acuerdo a quien a la constante del resorte y la constante del resorte viene dada por qué por varias opciones por varias condiciones por el tipo de material que se está utilizando por la forma es decir el arreglo geométrico del resorte bien sea la orientación de las de las espiras la amplitud de las mismas el paso entre las mismas y también recuerden fundamental el tipo de alambre es decir la sección transversal del alambre con el que está hecho el resorte la más común de todas en la redonda pero recuerden que teníamos cuadrada y rectangular como las más comunes cuál es el tipo de material más usado en resortes muchachos el cabello de ángel no se está más poético todavía cable de piano o cable musical no cabe cabe no se puede ser ustedes saben qué las denominaciones extraoficiales le llaman normalmente cable de piano debe ser por los primeros que se utilizaban en general esto es un acero normal si ustedes pueden encontrar también resortes de acero inoxidable y de ahí para allá el material puede variar todo lo que ustedes quieran polimérico pueden ser aleaciones si se requiere también conductividad en fin todo esto afecta el tipo de material que se seleccione pero entonces pensemos de nuevo señores en el ejemplo que teníamos anteriormente de una pinza en este ejemplo de la pinza muchachos si ustedes van a seleccionar ese resorte qué fuerza quieren que haga entonces tendríamos que pensar por aquí en algo que podríamos llamar el estado uno y que sería esto mismo pero con una diferencia y es que en el estado uno ya hay un desplazamiento de las de los brazos y esto es ya el resorte está sometido a torsión si o no entonces ustedes tienen que pensar cuántos estados y cuáles son los estados bajo los cuales va a operar su resorte y por lo menos en una pinza de cabello yo pude identificar al menos tres estados el estado cerrado completamente abierto y cuando está operando normalmente que es cuando está agarrando el cabello si o no que es la diferencia entre cada uno de esos estados en cada uno de estos estados habrá un ángulo teta diferente aquí verdad y cada ángulo teta llevará asociada una fuerza entonces aquí cambiaría esto por un ángulo y consecuentemente cambiaría también la constante entonces qué es lo que queremos que a medida que varía el ángulo varíe la fuerza que hace el resorte y esto es fundamental dígame entonces ustedes a mí señores qué fuerza quieren 5 newtons 5 newtons 5 newtons 5 newtons en qué caso cuando se agarra 5 newtons 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 ustedes qué opinan señores qué dicen vean lo que discutíamos en la clase anterior si usted está haciendo esto cómo sabe la fuerza que requiere primero que todo dígame a qué corresponde el estado 1 a qué estado de operación de la pinza con esta cerrada con esta cerrada sola cuál es el más importante de todos entonces cuando lo vas a abrir cuando la abres a la máximo antes de coger el cabello donde la fuerza es máxima cuando la tienes completamente abierta sí o no entonces supongamos que este estado 1 es donde la pinza está completamente abierta y ya tenemos este ángulo si aquí teníamos 180 ahora aquí el ángulo es menor y cuando la pinza está cerrada si no usted hace fuerza de cuánto es el ángulo pero no es de 180 no sé lo que le estoy preguntando entonces el resorte ya está cargado y cómo sería ese ángulo digamos en una posición intermedia entre su estado de reposo natural el estado de la pinza cerrada y el estado de la pinza abierta debería estar entre los dos ángulos entre 180 y el caso que estamos estudiando que es la pinza completamente abierta ya muchachos cuando ustedes están pensando en estas cosas cada uno de esos puntos son puntos de diseño ustedes deben seleccionar cuáles de ellos es el más importante sí o no entonces veamos qué es lo que puede estar sucediendo aquí a ver si lo puedo dibujar aquí sin recurrir a la pizarra básicamente lo que tengo aquí es una gráfica y en esa gráfica tengo el ángulo y tengo la fuerza entonces señores este punto cero cero equivale a este estado ¿verdad? muchachos ¿se entienden por qué ese punto cero cero equivale a ese estado? ¿por qué es el ángulo cero? si habíamos dicho que era 180 porque ese es el estado de reposo ajá ese es el estado inicial o de reposo del resorte y los ángulos se empiezan a contar a partir del estado de reposo en este estado 1 supongamos que está por aquí pongamos por aquí en alguna parte este estado 1 está ahí si yo tengo otro estado y el resorte se comporta de manera lineal entonces ¿qué pasa? supongamos que tengo un estado 2 tengo un estado 2 por aquí en alguna parte supongamos que ese estado 2 corresponde al punto en el que la pinza está cerrada sin cabello pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente la línea se mantiene constante ¿sí o no? porque para eso es un comportamiento lineal eso es lo que esperaríamos que sucediera ¿sí? no siempre es exactamente lineal puede valer un poco dependiendo del tipo de resorte entonces muchachos ¿cuántos puntos necesitan ustedes para conocer esa línea? ¿con uno solo es suficiente? ¿sí o no? entonces ¿cuál punto seleccionan ustedes para crear esa línea? el que sea más importante para ustedes ¿cierto? en este caso ¿cuál sería el más importante? totalmente abierto y pongámosle un valor entonces a ese a esa fuerza ¿cuánta fuerza quiere usted que haya que hacerle para que se cierre? perdón para que se abra señores ¿les ayudo en algo o qué? entonces vamos a suponer que aquí tenemos una fuerza uno aquí tenemos una fuerza uno igual a cuatro newton dice la compañera cuatro newtons y tenemos un ángulo igual a cuánto? por allá hay no hay hay algunas que le preguntan cuando lo levantas así ¿ustedes qué opinan? ¿se puede cerrarse totalmente? totalmente pensemos ¿cuál es el ángulo que hay aquí? ¿si o no? 10 grados 20 grados 20 grados entonces supongamos que este es pero aquí serían 20 grados ¿cuánto recorre entonces angularmente el resorte para llegar a esos 20 grados que tenemos aquí? exacto 160 ¿listo? ahí sí entonces lo que tenemos es nuestra posición de diseño para el punto o estado 1 con esta información ya podemos comenzar a pensar qué tipo de resorte necesitamos miren que yo aquí teniendo ya esta línea trazada puedo obtener cuál es la constante del resorte ¿verdad? que es la pendiente de esa recta ¿si o no? pero necesitamos más información entonces necesitamos saber ya tenemos digamos desde el punto de vista de diseño la fuerza las condiciones de frontera que requiere nuestro diseño ahora faltan qué tipo de restricciones geométricas entonces ¿cuánto mide todo esto? ¿si? póngale números tenemos el diámetro 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 interno y supongamos que aquí lo que va supongamos que aquí adentro lo que tenemos exagerando es el eje sobre el que va a estar el resorte evidentemente estoy exagerando las dimensiones ¿si o no? entonces esta sería nuestra restricción mínima y sería lo mínimo de diámetro interno que puede tener el resorte recomendación muchachos siempre dejen un margen aproximado al diámetro del alambre del resorte como juego ¿por qué? hay cierto tipo de resortes por ejemplo los de compresión cuando tú los comprimes puede haber cierta medida de dilatación hacia los lados entonces si tú lo pones preciso preciso puede que lo que llamamos la constante del resorte sea más dura de lo esperado debido a que tiene que vencer también de formación para los lados tengan eso en cuenta entonces pensemos diámetro interno entonces tenemos un diámetro mínimo la compañera dice que son tres milímetros y a partir de aquí ustedes pueden tener toda la precisión que requieran es decir que otras cosas que otras restricciones geométricas pueden ser importantes longitud de quién pero en este caso cuál es la longitud que tú te refieres entonces digamos la longitud axial del resorte el axial en este caso para un resorte de compresión o de tensión eso sí que es fundamental ¿cierto? ¿y cuánto le ponemos? pero entonces aquí ustedes tienen que pensar vamos a ver si yo quiero un resorte de torsión seguramente las espiras estén unidas es decir el paso sea igual al diámetro del alambre entonces si yo sé el número de espiras puedo saber la longitud de axial o si yo tengo ya clara la longitud axial puedo predecir el número de espiras ¿sí o no? dígame ¿es decir este tipo con una pues largo sin disfunción de resorte? generalmente estos son bastante cortos usted está refiriendo a la dirección axial ¿cierto? suelen ser bastante cortos siempre los hizo cortos lo que pasa es que a medida que están largos ya lo que hace lo que tiene el resorte es más a pandearse que a torsionarse esa es la cuestión ¿sí o no? axial muchachos pongámosle esto cinco espiras por ejemplo y entonces viene diámetro del alambre o del hilo ¿cuánto le ponemos? epa entonces dígame ¿cuánto puede tener de diámetro el hilo? ¿cuánto puede tener ¿sí? ¿tú tienes una ahí? la que tiene dos, cuatro, seis, ocho ocho yo dije cinco porque la que miramos ayer tenía cinco pero no usted es la experta usted de hecho es la única usuaria cualificada que tenemos aquí listo ¿cuánto tiene de diámetro el hilo? punto cinco milímetros 0.5 milímetros teniendo el diámetro del hilo y entonces al decir diámetro del hilo estamos suponiendo que es un hilo circular ¿sí o no? listo ¿qué nos falta? longitud de los brazos longitud de los brazos es fundamental la longitud de los brazos señores se mide desde el centro del resorte hasta la punta del brazo y generalmente se supone que la fuerza se aplica en el extremo ¿sí? obviamente la mayoría de los casos no es así lo que tienes en la mayoría de los casos es una fuerza distribuida sobre todo en la pinza porque no tiene una sola punto de contacto sino que está más o menos pero si ustedes lo vieran un poquito ampliado verían que lo que hace no es que el brazo esté como lo vemos aquí completamente recto sino que hace una pequeña curva ¿cierto? pero para simplificar el cálculo pues decimos que está en la punta y que es una fuerza concentrada ¿ya? entonces lo que crea es un momento el momento es la fuerza multiplicada por el brazo ¿sí? nojito de los brazos señora experta 5 milímetros señores dependiendo del tipo de albergue que vaya a tener el resorte puede que el diámetro externo sea fundamental también eso ya lo deciden ustedes puede haber casos en los cuales incluso sea más importante el diámetro externo que el interno por suerte aplica lo mismo de antes ¿sí? estos son como mínimo algunas consideraciones que ustedes deben tener a la hora de buscar o seleccionar un resorte ahora lo que vamos a intentar es buscar en internet en una página un resorte que se nos adapte a estos requerimientos de diseño pero vean como mucho antes de yo sentarme a mirar nada tengo que tener claro estas cosas y algo importante es puede dársela pueden tener ustedes la buena o la mala suerte de que estos puntos de diseño no coincidan es decir puede que usted haya pensado como óptimo tal vez que en el estado 2 en el cual estábamos hablando con la pinta cuando la pinta estaba cerrada la fuerza sea un poco mayor ya entonces a eso me refiero que ustedes deben tener un punto que sea el crítico para el diseño y después corrigen las expectativas que tenían entonces como el punto crítico es cuando estaba completamente abierto entonces el punto 2 tienen que de nuevo alinearlo y ver cuál es la fuerza en ese punto y pueden tener 3, 4, 5, 6 puntos distintos ya por favor se mete una página que se llama panel punto com y aquí me deben tener un poco de paciencia porque estoy con el internet desde el celular y no es no es lo mejor no es lo mejor ni es nada pues parece ser ahora sí muchachos miremos esta es una página de fabricante español como digo siempre yo no cobro ningún tipo de royalty por estas por usar una página u otra simplemente esta me gustó porque es muy muy educativa entonces demos un repaso rápido y veamos de los tipos que ellos tienen aquí en oferta vean cómo es fácil de identificar un muelle de compresión de uno de extensión otro de extensión dependiendo del tipo de alambre dependiendo del tipo de terminación pueden ser alemanes o ingleses cuál creen ustedes que sería la ventaja del alemán con respecto al inglés este tiene una terminación más robusta si o no pero debido a esa terminación más robusta está hecho para que algo se enganche aquí verdad mientras que este está hecho para engancharse a algo si vean la diferencia entonces dependiendo de sus necesidades puede requerir uno u otro el alambre el resorte de compresión vean cómo tienen los extremos esmerilados rectificados de tal manera que puede haber un apoyo completamente perpendicular listo el de torsión que es el que estamos estudiando en este instante mírenlo aquí se identifica fácil por cómo quedan los brazos no no me vayan a confundir por favor muchachos un alambre de torsión con uno de extensión porque algunas veces me ha sucedido que ustedes miran las espiras están todas juntas y por definición entonces es de extensión no tienen que contemplar también la terminación muelles cónicos y esto sería para hacer una búsqueda universal cada uno de ellos si ustedes le dan ahí le tienen paciencia nos lleva a una página donde les cuentan o mejor dicho les informan cuáles son los parámetros que el fabricante le está pidiendo para poder seleccionar el tipo de resorte aquí tiene una descripción de todos y cada uno de ellos mire que son exactamente los mismos que hemos estado contemplando en este caso que es un resorte de compresión diámetro del eje que nosotros denominamos diámetro mínimo diámetro del albergue sería el diámetro máximo longitud paso diámetro interno del resorte diámetro externo del resorte diámetro del hilo y longitud mínima que es lo que pasaba a partir de este punto y aquí en el de compresión sí que es importante porque puede que usted encuentre un resorte que te dé todos los demás parámetros pues si no te no tuviste en cuenta la longitud mínima que puede tener resorte vea que a partir de aquí ya no aplica ninguna de las leyes que estamos viendo sino que aquí la constante de resorte se convierte en el módulo de york del material lo que ustedes deben hacer siempre es irse a búsqueda avanzada les voy a mostrar rápidamente cómo es la búsqueda avanzada para resortes de compresión y aplica lo mismo para los de tensión y torsión señores vean que esto es muy completo ustedes pueden ir poniendo datos aquí y el programa te va haciendo la búsqueda y la precisión obviamente de esa búsqueda será tanta como los parámetros que ustedes le hayan ingresado si hay datos que usted no sabe entonces esos datos quedan abiertos y ahí se convierte en una especie de tolerancia y el programa te da una lista de distintos resortes que pueden o no cumplir con los parámetros que tú tienes veamos esto longitud libre si la ven aquí entonces te está preguntando cuál es la longitud libre del resorte ustedes chulean o dejan de chulear cada uno cada uno de estos parámetros diámetro del orificio diámetro del árbol diámetro del hilo si tiene el índice de rigidez y miren que aquí pueden cambiar las unidades mucho cuidado con las unidades nosotros queremos milímetros newton gramo si y aquí meten la constante o el índice de rigidez del resorte si lo tienen en nuestro caso nosotros no venimos de una vez aunque la podríamos calcular no venimos con la constante sino que le damos a los requisitos de las fuerzas las deformaciones y el programa se encarga de calcular el programa se encarga de calcular ese índice de rigidez es testigo muchachos como si si es que estoy conectado a través del celular eso hace que sea tan lento no le puedo quitar el cable nada porque entonces tengo que hacer un setup de computador en la red y todo ese punto entonces por eso no esta rena de función igual que la de la oficina muy bien señores vamos a aplicar entonces vamos a hacer nuestra búsqueda para el de torsión si muelle de torsión recuerden búsqueda avanzada cambiamos las unidades y vean esto parece una locura pero es por la cantidad de opciones que tienen ustedes de hacer su diseño si ustedes se sientan a descifrar se van a dar cuenta que la inmensa mayoría de estos parámetros son simplemente dígame cuánta fuerza quiere que tenga el resorte para ese ángulo dado si entonces la primera decisión que tenemos que tomar es cuál es muchachos el reposo del resorte en nuestro caso cuál es el reposo del resorte esta si ven la figura este sería el resorte en reposo entonces escogemos aquí cero grados listo y aquí empezamos a trabajar en los diámetros diámetro interno diámetro del eje interno si lo ven siguen la rayita y llegan aquí cuánto habíamos dicho tres milímetros si o no tres longitud de la rama habíamos dicho que cuánto cinco si la ven aquí no de la rama si cinco aquí está muchachos ustedes siguen la cajita y se van que lo que te está mostrando y miren que para este tipo de resortes cuando es de torsión deben hacer las dos vistas es evidente porque si o no con una sola vista no es suficiente porque tenemos que saber también cuál es la orientación de los ramales muy bien diámetro del hilo habíamos dicho que era 0.5 y aquí comenzábamos nos devolvemos aquí muchachos y miramos estamos el programa está preguntando por el estado uno y el dos este dos para nosotros mejor dicho para el programa esto que aquí llamamos el dos realmente sería el uno porque él va yendo a medida que se va desplazando el resorte pero nosotros dijimos que nuestro punto de interés de diseño era el punto uno entonces en el punto uno aquí vamos a poner primero la fuerza cinco newtons y además de la fuerza que necesitábamos el ángulo y habíamos dicho que ese ángulo era de 160 160 si ven pero vean que ustedes podrían poner varios puntos de diseño punto uno punto dos punto máximo punto mínimo todo eso lo podrían hacer depende de los requisitos que tengan de diseño ok de peso no le vamos a poner nada aquí ustedes pueden escoger si rota a la izquierda o a la derecha podríamos poner el número de espiras que habíamos dicho que eran ocho nuestra experta nos había dicho que era ocho si o no listo vean muchachos que hay infinidad de datos que yo no puse yo podría haberle puesto también la constante del material le podría haber puesto la rigidez y vean que la rigidez en este caso en newton por milímetro sobre grado para este tipo de resortes muy bien supongamos que esa es toda la información que tengo entonces le doy a búsqueda y vean lo que dice el alcance o longitud de la rama de la base de datos es desde 9.6 hasta 178.4 entonces para estas especificaciones necesitamos una rama más grande si la longitud de la rama es un límite duro para ustedes entonces ya deben pensar en buscar en otro fabricante porque este no te lo puede hacer con esa rama tiene que ser mínimo de 9.6 bueno vamos a ponerle 9.6 10 listo 10 y de nuevo búsqueda y ahora sí vean que solo hay dos que se aproximan y ojo que esto es muy importante aquí ustedes deben leer los valores para cada uno de los puntos de diseño que ustedes le dieron y ver cuánto coincide o deja de coincidir y después tomar la decisión de cuándo los dos resortes van a comprar entonces aquí tenemos el ángulo a 160 está aquí está aquí es importante aquí está todavía esto pero con riesgo de agotarse este está esto completo y si sale vacío es que no lo tienen en almacén y eso hay que tenerlo en cuenta que ustedes lo van a pedir si o no si yo no sé usted usted pediría un resorte de esto de España de pronto bajo qué circunstancias si no hay una manera de que lo hagan aquí o conseguirlo aquí pues ahora más remedio no España lejos al otro lado del charco más fácil pero y entonces ustedes preguntarán pero si eso es así entonces para que no enseñe una página española muchachos tengan malicia ustedes vienen aquí a esta página con una serie de requisitos de diseño salen de esta página con un resorte y ese resorte ya lo pueden mandar a hacer en cualquier parte si o no esa la idea ok muy bien por favor verifican todas estas condiciones a ver cuáles le cumplen y cuáles no cumplen y esto muchachos en su trabajo en su práctica es lo que de verdad voy a corregir si se equivoca en el plano pierde la práctica seguro pero es que este plano es tan fácil que no tiene como perderse ahora donde está la diferencia entre un 2 y un 5 es en todo el procedimiento de primero seleccionar cuáles son las condiciones de diseño y segundo con esas condiciones de diseño una vez aquí saber cuáles puede relajar cuáles no va a relajar y cuál va a ser el resorte que va a escoger y por qué ese es el mejor de todos si o no todo eso hay que explicarlo mira que aquí le está diciendo cuál es la fuerza uno que está haciendo el resorte estamos hablando de uno en un caso de 1.7 muchachos tenemos una diferencia importante con respecto a lo que queríamos es aceptable o no ustedes deciden si supongamos que este es el que ustedes quieren que desde mi punto de vista para nada o sea habíamos puesto una sola condición que era la más importante y no me la cumple si o no entonces a ver que hacen aquí están los detalles de ese muelle si fuera el que vamos a utilizar está la referencia para pedirla por catálogo si ustedes están en su ensamble final y van a utilizar este resorte en su lista de partes ponen panel resorte y en detalles van en y el número sí y ya no tienen que hacer el plano esa parte porque es un componente estándar listo aquí están todas las demás dimensiones diámetro externo 4.5 diámetro del hilo 0.5 está bien número de espiras 7 posición del ramal 0 grados bien longitud libre 4 longitud de la rama 18 nos queda bien grande ¿no? pero el programa coge todos los datos que tú le das y él busca que cumpla algunos de ellos con la mayoría sí o no pero les digo que tienen que revisar muy bien los resultados índice de rigidez etcétera etcétera pero si le doy aquí acá vean lo que pasa entonces aquí en CAD vean que aquí sale el 3D del resorte ¿lo ven? ¿sí o no? desde aquí usted podría escoger el formato en el que quiere descargárselo y vean que están casi todos ¿no? inventor tal 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 todos los formatos están ahí y se pueden descargar el modelo y ya le sirve otra es que podríamos mirar aquí el 2D PDF muchas veces no funciona algunas veces sí en este caso no está funcionando pero sin embargo muchachos y esto es importante vean que yo les dejo a ustedes descargarse el resorte lo que no los dejo hacer es copiar exactamente el mismo plano es decir usted le saca el resorte el plano al resorte ¿sí? como hemos visto en clase así le sacan el plano en este caso con las dos vistas mínimas que debe llevar y lo hace usted a mano a partir del sólido 3D otra cosa es no me vengan con la historia de que es que no me mandaron el resorte el fabricante ahí sí lo siento que pena pues eso no es problema mío recuerden que esta herramienta se las dejo para facilitarles un poco la vida pero con toda la información que ustedes tienen ya ustedes pueden dibujar el resorte hacer el modelo 3D y sacarle los planos ¿sí o no? ¿saben cómo dibujar un resorte? ¿cómo hace un modelo de un resorte? ¿no? o sea le puedes descargar pero le puedes sacar el plano ¿qué te gusta? no, no, no si te lo puedes descargar le puedes sacar el plano tranquilamente al que te descargas pero lo que no puedes decir es que no pudiste hacer la práctica porque no te manda el resorte porque a veces funcione a veces no ¿sí? sin embargo hasta aquí vea que ya tiene acceso a toda la información geométrica del resorte ustedes lo modelan ¿sí? utilizan la herramienta de espiral después con la herramienta de espiral hacen un barrido ¿listo? ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí muchachos? ¿cómo la ven? trabajable ¿cierto? vean que esta parte no es difícil lo complejo tal vez sea llegar a tener los requisitos y digamos el criterio para saber cuál es y vean lo otro teniendo ustedes toda esta información se pueden ir aquí en frente de Cauchón Malaca y ve me puedes hacer este resorte y te lo hacen 500 pesos o una cosa así ¿cierto? para que lo tengan ahí presente vamos a mirar si tengo por aquí un plano miren aquí muchachos esto es un ejemplo clásico de uno de los planos que ellos envían ¿qué espero de ustedes? vean el plano es así básicamente esto es un resorte de qué clase compresión ¿sí o no? ¿cómo sabemos? por las espiras y la terminación ¿listo? siempre en longitud libre sería una locura hacer el plano del resorte comprimido no, en longitud libre esto de aquí ¿qué es? ¿qué es esto muchachos? eso es esto ¿sí ven? es el comportamiento del resorte a medida que se desplaza no esto no se los pido a ustedes porque para eso aquí ponen la tablita en la tablita ponen el índice de rigidez el tipo de alambre ¿ya? y si hay alguna característica extra también la ponen obviamente no me vayan a poner banil.com ¿sí? muchachos vean que longitudes son importantes para este alambre paso longitud total en reposo diámetro interno diámetro externo diámetro del hilo si el resorte es muy largo pueden usar el mismo truco que vimos para los ejes ¿listo? si tiene algún tipo de característica muchachos la terminación entonces les toca hacer la otra vista por ejemplo en los de compresión perdón en los de extensión vamos a devolvernos aquí en los de extensión ya sabemos que hay que poner los dos ¿sí o no? las dos vistas aquí miren una cosa interesante y es que hay casos en los cuales las dos terminaciones están en el mismo plano y hay casos en el que están a 90 grados otro motivo más por el cual hay que poner la otra vista ¿sí? ok en general muchachos pues sean vivos miren aquí y vean cuáles son las dimensiones fundamentales ¿no? esas son las que tiene que tener su plano aparte de todo lo demás de tener cuidado con el tipo de unidades el sistema en esta última práctica todavía había gente que se equivocaba con el sistema y ya es imperdonable he ido endureciendo el criterio con respecto a eso les dije la primera práctica la segunda les perdoné a partir de la tercera ya empezaron a perder con tres con dos con nueve y a partir de ahí va bajando porque es que sino que aprendió en todo el semestre de diseño de dibujo para ingeniería si ni siquiera puede aplicar bien el símbolo de representación no hay nada que hacer ahí si toca repetir el curso espero pues que no le pase a ninguno ¿sí? muchachos ¿alguna duda hasta aquí? bien la experta tiene alguna duda no muy bien señores el monitor les hará una un tallercito la próxima semana entonces ojo con la práctica que seguramente salga hoy denle un vistazo el fin de semana si pueden empiecen a hacerla para que ya tengan dudas y cosas que preguntar listo la de rodamientos y resortes rodamientos y resortes si pero hombre mira esto ¿cuánto te vas a demorar si te pleno de eso? es por eso más que nada no es lo mismo pues que una de engranajes o una de esproque muy bien señores dejamos así por hoy quedo pendiente entonces de dudas o comentarios gracias